Una cantidad de visitas inimaginable. Poner una persona que tiene un millón, tiene 7 videos, 7 clips, un video medio larguito de 7 clips, tendría 7 millones de visitas con el mismo millón de personas, ¿entendés? Tipo es nazi lo que estoy haciendo. O sea, a los números te los tira la mierda. Farmeas visitas. Sí, amigo, es un farm épico. Bueno, pero yo lo hago porque queda divertido además. Y no sé, pero te juro que, no sé por qué nadie lo hace. Pero yo sé que lo van a hacer en un ratito. O sea, esperá mañana y vas a ver que está PewDiePie, el rubio y todo haciéndolo. ¿Por qué? Porque alguien sacó un clip de esto que dije y a mí me recabió. Fakubi, Fakubi, Fakubi. No, no me llamo Fakubi. ¿Cómo me llamo? Blue, Blue No Body, Blue No Body. ¿Eh? Blue No Body, el de la idea. Acá. Blue No Body, vayas a seguirlo por lo menos. No quiero tener visitas, no quiero tener una media de tres personas mínimo. No sé qué quiero. No sé qué soy yo, el de la idea. Ah sí, ¿verdad?